Buenos días, mi nombre es Ana María Juan y voy a presentar estas diapositivas acerca del síndrome de Barnout. Este será el índice que seguiremos en esta presentación. Bien, comenzaríamos con el concepto de Barnout. ¿Qué es el Barnout? Pues bien, el Barnout o síndrome de desgaste profesional es una patología que se deriva de la interacción del individuo con unas condiciones psicosociales en el trabajo nocivas o perjudiciales. Este se manifiesta como una respuesta al estrés laboral crónico y se integra por sentimientos negativos tanto con el entorno con el que se trabaja, es decir, con las personas con las que se trabaja, y hacia el propio rol que se desempeña como trabajador. Como consecuencia de esto, las personas que lo sufren se encuentran emocionalmente agotadas. Este término surge en Estados Unidos a mediados de la década de los 70. Bien, el síndrome de Barnout se caracteriza principalmente por tres síntomas que se interrelacionan entre sí. El primero sería la falta de realización personal, es decir, hay una desilusión hacia los logros personales. Hay una baja autoestima y una baja también productividad en el trabajo. El segundo sería la despersonalización, hay un desarrollo de sentimientos y respuestas negativas, distantes y frías hacia las otras personas, que en este caso podrían ser, por ejemplo, los clientes. En tercer lugar, hay un cansancio emocional, es decir, un sentimiento de agotamiento y fatiga ante las exigencias que se pretenden en ese trabajo. Es, como hemos puesto aquí entre comillas, no poder más dar de sí mismo a los demás. Bien, ¿cuál es el origen de esta problemática? Pues reside en este entorno laboral y las condiciones que hay en el mismo. Hay una exposición a factores de riesgo psicosocial, fuentes de estrés en dosis perjudiciales y muchísimas variables. Hemos puesto aquí algunas, como puede ser la carga de trabajo, que sea excesiva, la falta de control o autonomía en el puesto, un conflicto en el rol, malas relaciones con los compañeros de trabajo, falta de apoyo social, falta de recursos... También puede ser que sea un trabajo muy demandante emocionalmente y, pues eso, en la prestación de servicios a otras personas. También mencionar que las variables de personalidad sociodemográficas o personales pueden favorecer a las diferencias en el desarrollo de este síndrome, pero no son la causa. Bien, llegamos a las fases del burnout y es que, bueno, hay cinco fases. Esta evolución tiene un carácter cíclico, por lo que puede suceder tanto en diferentes trabajos como en el mismo trabajo o en diferentes momentos de la vida laboral. La primera fase es la fase inicial y es cuando llegas al trabajo. Hay un gran entusiasmo, mucha energía y expectativas positivas. La segunda fase, fase de estancamiento, es que se empieza a ver que estas expectativas no son las que se pensaban, se percibe más esfuerzo que recompensa y ya el trabajador no se siente tan capaz de ofrecer una respuesta eficaz. La tercera fase, la fase de frustración, es que aparece frustración, desilusión y ya el trabajo empieza a irritar, empiezan a haber conflictos y ya pueden aparecer problemas emocionales, fisiológicos o conductuales. La cuarta fase, la fase de apatía, ya hay cambios actitudinales como mecanismo de defensa. Empieza a tratarse los clientes con cierta distancia y empezamos a evitar realizar esas tareas estresantes. Por último, la fase de quemado, hay un colapso emocional y cognitivo que ya es perjudiciado para la salud. Y el trabajador puede tomar dos opciones, que es o abandonar el puesto de trabajo o continuar en el mismo manteniendo una vida profesional frustrante. Bien, continuamos con las características que diferencian a este síndrome de otros. ¿Qué no es el burnout? Pues bien, el burnout no es esto que se dice coloquialmente de estás quemado, es decir, que has tenido un día malo, que estás agobiado en el trabajo. No tiene nada que ver. Este síndrome es una patología que es la consecuencia de esta exposición a unas condiciones de trabajo nocivas y que no tiene nada que ver con cosas personales de la persona. Por eso intentamos distinguir este síndrome de otros como puede ser, de otras problemáticas como puede ser el estrés, el desgaste emocional, la ansiedad. Bien, continuamos con, bueno, como hemos mencionado en la diapositiva anterior, las características diferenciadoras. Y queremos hacer hincapié en lo que es, sobre todo, el estrés, que es la que más puede confundirse. Entonces, nada, aquí hemos puesto una tabla con algunas de las diferencias para identificar qué es burnout en vez de estrés, sobre todo para un diagnóstico profesional. Y, por ejemplo, por mencionar una, y las demás las podéis mirar en la tabla, es que el estrés, por ejemplo, es a causa de una sobreimplicación en los problemas, mientras que el burnout, por ejemplo, compone una falta de implicación. Para continuar, bueno, pues la epidemiología un poco de este síndrome, ¿no? Y es que, bueno, yo he llegado a los últimos estudios, se han sacado alguna serie de conclusiones. Las principales son que no hay colectivos concretos de mayor riesgo ni diferencias significativas en estado civil, número de hijos, ni ninguno de estos factores. Tampoco hay diferencias entre sexos. Y, bueno, lo único que sí que es para destacar es que la edad de esta problemática se comprende entre los 30 y los 50. También antes se pensaba que era, sobre todo, el sector servicios, el sector terciario, el que se veía más afectado, pero realmente se está viendo que esto ocurre en todos los sectores. Y, bueno, nada, sobre todo que se está viendo que es una problemática que ya empieza a tener cierta magnitud. Por tanto, pues estas consecuencias perjudiciales deben tenerse en cuenta. También algunos autores están viendo que este burnout podría tener características de contagio, es decir, que en una misma organización, pues este burnout se fuera propagando, ¿no?, entre los trabajadores. Continuamos, bueno, pues la intervención en la problemática se está viendo, como hemos mencionado, que tiene cierta magnitud, por lo que algunos manuales, por ejemplo el CIE, ya está reconociendo que este síndrome, esta enfermedad, es un problema relacionado con el trabajo y no un problema relacionado con la dificultad en el control de la vida como se clasificaba anteriormente. Aquí lo vemos. Y, nada, sobre todo decir que esta reconceptualización, por ejemplo en este último manual, es muy positiva, ya que esto favorece a la prevención y el tratamiento, facilitando a los profesionales al diagnóstico y, sobre todo, pues eso, a no, por ejemplo, diagnosticar que es estrés o que es ansiedad, sino concretar que es este síndrome que existe y así atajar los riesgos psicosociales que supone. Así que, bueno, nada, esta es la bibliografía que se ha utilizado y, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.